Chabacos del canal MrGamer, pues ya estamos aquí para ver esto que es J Balvin, el lote de esqueleto infernal de Balvin, no lo habíamos hecho por un motivo bastante interesante, solamente son dos cuestiones las que hay aquí, que son la skin que va junto con esta mochila y su contraparte de Lego y la canción, nada más, es todo lo que tenemos en este lote, entonces que sucede, si nosotros nos vamos por el esqueleto, es decir la skin, bueno, en teoría, en secundaria pagaríamos 300 y nos llevaríamos mi gente, y si lo hacemos al revés, si compramos mi gente, tendríamos que pagar algo así como 1300 por el esqueleto, cosa que pues decimos, ah caray, como que no es mucho ahorro, sigue habiendo ahorro, pero no tanto, de acuerdo, entonces por eso no lo habíamos hecho, ya saben, para hacerlo, pues necesitamos dos cuentas, una que compre, o sea la principal que compre algo de lote, y la secundaria que regala lo que resta del mismo a esa cuenta principal, entonces, bueno, ahí está, este es el dilema que tenemos, y ya depende ustedes que quieran ver o que quieran tener primero, en mi caso, yo no quiero gastar mucho en mi cuenta secundaria, esa es la verdad, no, entonces, este lotecito de, de, el esqueleto, ya dijimos, vale 1800, no, entonces, en cuenta principal, que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es comprar el esqueleto infernal de Balvin, porque ya les digo, yo no quiero gastar mucho en mi cuenta secundaria, recordando el código de creador, Mr. Gamer, entiende a Epic y en Fortnite, sale, bueno, ahí está, le decimos entonces comprar, y nos hemos gastado 1500 en principal, así es, así es perrito, que me anda saludando por ahí, ajá, no lo equipamos, como siempre, nos regresamos, y vean ustedes, bueno, de hecho nos pone 400, ni siquiera nos pone 300, no, entonces, nos pone 400, vamos a cuenta secundaria, bueno, vean ustedes, cuenta secu, y en cuenta secu, para regalar esto, que es mi gente, verdad, a nuestra cuenta principal, estando en esta, que es la secundaria, pues, nos va a salir en 400, nosotros pensábamos que eran 300, ni más, 400, así que así quedó, por lo pronto, y vámonos a nuestra cuenta principal, para ver cómo queda este lote, bueno, estamos ya en cuenta principal, y lo que vamos a hacer, es cancelar la compra de la skin, ok, le decimos cancelar, para qué, para que nos regresen nuestros pagos, de acuerdo, así que hasta ahora, solo hemos gastado 400 en la canción, lo que significa que nos hemos ahorrado ya 100 pagos, bueno, regresamos, y vean ustedes, si yo quiero comprarme todo el lote, serían 1300, prácticamente, solamente me ahorro 100 pagos, no, es por eso que, pues, no lo sentimos tan conveniente, a menos que ustedes quieran todo el lote, no, si quieren todo el lote, bueno, se van a ahorrar, poquito, 100 pagos, pero se van a ahorrar, no, ahí está, y ya les digo, la otra opción, sería hacerlo al revés, ajá, hacerlo al revés, en principal, me llevo mi gente, y, me regalo la skin, ahí, ahí pudiera ser una opción, verdad, que creo que, pudiera, salir más barata, si alguien lo hace, no, que nos comente, no, pero esa sería la, la otra opción, ajá, porque bueno, ahí a lo mejor, eh, tendríamos un poquito más de chance, de que nos saliera, a lo mejor, a lo mejor, 100 pagos, más económica, 200, algo así, pero, la situación está difícil, con esta, con este lote, pero bueno, ahí está, para los que quieran, ver qué onda, pues, ahí lo tenemos, no, y bueno, yo me despido, ya saben, dejen su like, suscríbanse al canal, adiós.